Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, como estáis viendo en el título, el vídeo de hoy es Seduciendo a mi novio Veamos a ver cómo reacciona No sé cómo va a reaccionar, a lo mejor me sigue rollo A lo mejor está... ¡No sé! Ya veremos, así que tenéis que quedaros hasta el final Pero antes de empezar con el vídeo, sobre todo Recordad, seguidnos en nuestros Instagram Que os lo dejo por aquí, suscríbete Si aún no estás suscrito, dale a la campanita Super importante para que Youtube te notifique cuando Subo vídeo y por último Dale like al vídeo si quieres más vídeos de ese tipo O cualquier otro vídeo, así que bueno Javi ha ido a comprar chuches, así que ahora Cuando suba, empezaré Vale chicos, me he venido al comedor, he dejado aquí La cámara entre un montón De cosas que no se ve nada, está como un poco diagonal Pero bueno, no pasa nada Todo sea para que no vea la cámara Así que nada, ya está subiendo, ya ha picado, he dejado la puerta abierta En cuanto escuche el ascensor Sabré que está entrando Así que nada, a esperar Dos mil años más tarde ¿Qué? ¿Qué haces? No sé ¿Tú me echaste bien o no? No No, ven, no, dame No Luego, ¿eh? Vale Pero ven, tráelas, a ver qué has traído No, no, no Sí, sí, que las quiero ver Que no He elegido lo que a mí me ha gustado Para mí no No, para ti no ¿Por qué? ¿Dime algo? Sí, ahora No, sí, ahora no ¿El qué? ¿Has visto Supervivientes? ¿O qué? ¿Sí? Obviamente Madre mía, sé que te sigue gente, ¿no? Sí Como a ti A ti no, ¿verdad? No No A ti no, pero Vale Madre mía, qué chulo Luego, la cacetita Mira Ahí, ¿qué haces? Me gusta, ¿eh? En el cuello En el pelo mejor No ¿Por? Un besito Un besito Me estás agobiando un poco ya, ¿eh? Se acabas de entrar Pero es que me estás cogiendo aquí Y me estás ahogando Pues porque no me deja darte un beso Me dan cosquillas Encima que te acaricio Un beso Un beso ¿Qué tal? Bueno, déjale Poquito a poco Dame un beso de recompensa ¿Otro? No 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 Ya no está tan nublado, ¿eh? Ya Podemos hacer tiktoks en la calle He salido y Antes sí que cuando habíamos ido Esta mañana No Pues ya No hace tanto fresquito Ya Pero dice que iba a llover Oye ¿Qué haces? Te toco la cara ¿Ah? Sí, así ¿Qué te ha gustado? No ¿Qué me va a gustar? Uy Te toco la cara Ya Eso no se nota Bienísimo Por favor Por favor Por favor Así ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Porque quiero Bueno, bueno, bueno Besos No Vale ¿Estás cansado? No No reaccionas No haces nada Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué hagas ahora mismo? Pues además un beso o algo Ya te he dado besos No Uno Oye, porque te he obligado ¿Quieres cien besos? Levántame Ayúdame a levantarme Ay ¿Me estás llamando verdad? No A ver ¿Te acerté bien? Me están partiendo Sobre una piel, ¿no? No, estoy súper bien Tengo la cartera Las llaves Todo, ¿eh? ¿Nos tumbamos? ¿Eh? ¿Nos tumbamos o no? ¿Qué hace? ¿Qué se te va a ver el arma? ¿Nos tumbamos? ¿Quién me va a ver? ¿Los vecinos? ¿Te ven por el banco? Venga, tómate conmigo No, pero bastante bien ¿Para apoyar el móvil? ¿Para apoyar el móvil? Oye, quita la mano La manita Si la has puesto tú Si yo no te he dicho Que te pusiera No, no Quieres me pongo así el móvil Aquí en la boca ¿Qué quieres? Que te tumbes ¿Que te tumbes para qué? Para dormir No, ya se me ha visto No quería Si querías Prefiero sentarme encima Tú, yo la verdad Estás pesadita hoy, ¿eh? Porque quiero que hagamos algo No sé Algo Yo quiero hacer algo Me vas a hacer daño ¿Daño con qué? ¿Con mi pierna? Algo Con tu cuerpo Ay Ay, que se me ha caído ¿Lo coges? ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? Que me hagas caso Con algo No sé Algo Estás pesnada por mí ¿Quieres palomitas? Estoy súper pesada, ¿eh? Solo sabes que estoy pesada Estoy súper pesada ¿Qué te pasa tanta vuelta? De aquí Sí, pa' allá Pa' allá Pa' allá Ya te quieta, pareces súper antiva ¿Qué? Qué pesada ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso, voy a meter un rato Vale, adiós 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 ¿Qué es esto? Uy Dios Se me ha partido el cristal ¿Qué haces? No sé Pensaba que me ibas a abrazar O ayudar Y a levantarme ¿Qué has cogido? He quitado lo que le uso Ay, tus pelos, tus pelos, tus pelos ¡Pelos! Para allá ¿Qué pelos? Si no tengo pelos Me da cosquillas tus pelos en la cara Por eso otra vez me voy hacia abajo Estás loca, te lo puedo ver Estás loca ¿Me vas a hacer el vestido? Que se me va a ver todo No, no tienes entusiasmo, por favor Está súper chulo, me gusta la motelidad ¿Sí? ¿Lo puedes admirar? Sí, sí Toma caminar ¿Qué? Lo puedo poner así ¿Así pa' qué? Como si estuviera con las piernas así Lo que pasa es que como están dos piernas Ajá A ver, levantarme del cuello Ahora quiero que me levantes del cuello Sí, sí Dame un poco la mano Y ahora quiero del cuello Ahora cógeme el cuello y lo levantaré ¿Pero qué te pasa? Y ahora es un beso en el cuello No, ya no lo quiero Tenía que irse mientras me levantaba Está fatal, de verdad te lo digo ¿Qué tal? ¿Ya has desayunado? Y no me das el beso ¿Qué has desayunado? Otra vez voy atrás Uy, que se me va a ver todo nuevo Bajas otra vez Venga, bájamelo No, está aquí, ¿no? De abajo Ah Sí, no se te ve nada No, pero por chocar Aterrón, te lo traje a mí Cansado ya, eh ¿Qué has desayunado? Sí, está fatal ¿Qué te pasa? Estoy aburrida Quiero hacer algo No sé ¿Otra vez o no? Te ha perdido el piso Chiquiera Venga Me ha hecho esto Vamos a dormir un poquillo A dormir Uy, la mano Ay, la mano, eh Cuidado con la manita Manita es la verdad, la mano, eh ¿Qué pasa en la mano, eh? Para dormir No, no, déjame así un poquillo Joder, qué pesado Dos mil años más tarde Bueno chicos, pues al final He decidido no decirle ni que era normal ni nada Simplemente ir a por la cámara Que él me viera ir a por la cámara Y apagarla directamente No ha salido como yo esperaba el vídeo Tampoco quería, no sé Excederme Es que no sabe seducir No sabe seducir No, es que ella no sepa seducir Es que no quería excederme Ay, vale Ya está No sé qué Ay, vale Ya está Ay, ayúdame a subir No sé qué ¿Qué forma es esa de seducir? A ver Es que yo te estoy diciendo No quería excederme Así al público Entonces No sé Depende de lo que me digáis Haré una segunda parte Dentro de un tiempo Cuando Javi ya Ni se lo vuelva a esperar Y os juro que Le pondré más ganas Así que Lo haré un poco más Excesivo Cosa que no quería hacer ahora ¿Estás de acuerdo? ¿Qué forma? Es que no entendía nada Digo ¿Qué le pasa a este? Es hiperactiva Es hiperactiva Digo Es que no entiendo nada ¿Qué hace? De aquí para allá Para allá Aquí se agacha Pum, pam, pam ¿Qué hace? Sí, la verdad Ha sido un poco extraño No me ha salido muy bien ¿Qué te has desayunado? ¿Qué te has desayunado? Es que no entendía nada No pasa nada ¿Vale? No pasa nada No, si así os seducen Vuestras novias Escúchame No, es que ya no me dabas Ni besos O sea Bueno, que al principio Dabas besos Pero luego ya es que digo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Está rarísima esta chica Bueno, sí chicos Yo voy a admitir Que no me No te he seducido Muy bien esta vez No, no, no Es que si vais a intentar Seducir así, ¿no? Se os cae Que conste que yo no lo hago así Pero como era para el vídeo Sí, te has puesto nerviosa Claro, me he puesto nerviosa No, te has puesto nerviosa Así que nada chicos Esperamos que os haya encantado el vídeo Darle like Suscribiros La campanita Súper mega Importante Porque si no No os notifican los vídeos Y Nos vamos a seducir mejor Sí, también También es cierto La segunda parte Llegará al canal Lo prometo Un besito Ala